Bueno, aquí encontramos a Germán Tenderini. Tengo algo que decir antes de contar la historia de Tenderini. ¿Se acuerdan que se habían robado la estatua arriba de Tenderini? Estuvo un empresario, no me acuerdo el nombre, pero la tenían en una parcela junto con otras estatuas de acá del cementerio. Porque al compadre lo habían pillado. Y esto ya hace un par de años. Y de hecho ya habían recuperado la estatua que estaba aquí arriba de Tenderini. Les voy a dejar la foto aquí. Pero no está ahora. Estamos en 2021 y no está. No la devolvieron. Qué curioso. Solamente me da curiosidad que no la devolvieron. De hecho esa estatua la hizo el mismo Tenderini. Ya que él era escultor. Era una estatua maravillosa de un ángel. Pero qué jerónico, qué raro. Me parece muy raro. Germán Tenderini y vaca. Nació en Carrara, un pueblo de la Toscana, en el año 1828. Trabajó el mármol a temprana edad. Lo que la gente no sabe es que antes de ser bombero, Tenderini aprendió el oficio de escultor. En Italia hubo una epidemia de cólera muy grande. Uno de los voluntarios para ayudar a los enfermos fue Germán Tenderini. Por su espíritu heroico se le otorgó un título de varón en Italia. Pero este lo rechazó por sus ideas personales. Se desconoce cuál fue la verdadera razón del viaje de Tenderini a Chile. En 1856 viajó a Chile junto a su madre y hermano. Ingresó al Club de Obreros donde aportó con dinero y les enseñó su oficio a las personas. Fundó un taller escuela para niños desvalidos donde les enseñó artesanía y manualidades. Perteneció a la sexta compañía de bomberos de Valparaíso desde 1858 a 1862. Después de esto se radicó en Santiago. Se casó con Antonia Bustamante. El 8 de diciembre de 1870 ocurrió el fatídico incendio del teatro municipal después de la función de la cantante lírica Carlota Pati. La verdad es que la versión oficial de este hecho tiene algunos casos sueltos. Hay cosas que yo no comparto y que no las entiendo. Por ejemplo, en los años 1850 empezó en Santiago la iluminación a gas a través de cañerías. Entonces dicen que en el teatro municipal donde estaba el telón principal. Bueno, el telón principal es muy pesado. Pesa más o menos una tonelada o más. Dijeron que la instalación había sido que la cañería pasara justo bajo el telón. Lo cual no tiene ningún sentido. O sea, justo después de 20 años que el telón había sido bajado. Porque esto fue instalado en los años 50 en la iluminación a gas. Entonces 20 años después el telón pasó a llevar la cañería de cobre. Y esta hizo que hubiera una fuga de gas. Y la iluminación que había ahí con las velas hizo que explotara y se creara el incendio. No tiene ningún sentido. Lo otro. No sé si se acuerdan de la fecha del incendio de la iglesia y la compañía. Que fue el 8 de diciembre de 1863. Y el incendio del teatro municipal fue el 8 de diciembre también. O sea, el mismo día. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo en las causalidades. Entonces si ustedes me preguntan a mí. ¿Cuál fue la causa? Yo creo, obviamente que esto fue provocado. Esto fue provocado. No lo puedo probar. Pero esto fue provocado. No tiene sentido que dijeran que fue a través de la cañería de gas. Que el telón rompió la cañería y hubo el incendio. No. No tiene ningún sentido. Si ustedes me preguntan. ¿Y quién fue? Yo les digo no sé. Pero si me dicen. ¿Alguien lo provocó entonces? Sí. Alguien lo provocó. Sin ninguna duda. Se dieron las alarmas para el incendio. Las campanadas para el incendio. Y el primero que acudió al lugar fue Tenderini. Su espíritu era de héroes. ¿Cachai? Y entonces él fue y entró. Y por lo que dicen que estaba el amago de incendio. Entonces estaba recién empezando. Pero también estaba el cuidador adentro del teatro municipal. De pedido Quintanilla. Entonces Tenderini no alcanzó a apagar el incendio. Y murió asfixiado. Después se encontró a Tenderini quemado junto a Quintanilla dentro del teatro municipal. El 8 de diciembre de 1870. Tenderini pasó a la historia como el primer mártir de bomberos de Chile. Entregando su vida en el cumplimiento del deber. La calle que está al costado oriente del teatro municipal. Lleva su nombre en homenaje a Tenderini. Como siempre gracias por ver el video. Si tienen algún comentario. Si tienen alguna idea. Alguna información sobre el caso de Tenderini. No dudes en escribirla abajo. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos pronto.